Música Música Ven a visitar y la rosa Ya se volvés por permitir Me reza, me reza Que ahora siempre se quedará conmigo Me reza, me reza Para que ya estás calmo de mí ¡Voyante! ¡Para que ya estás calmo de mí! ¡Que en tu vivienda alegría ¡Talco de tu silencio! ¡A la silencio! ¡Que en la plantilla! ¡Que en la noche te brilla! ¡Venir a la rosa! ¡Que en la noche te brilla! ¡Que en tu vivienda alegría! La mamá de la silla se quedará contigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera el aplauso! ¿Qué hablamos con bandas? ¡Canvia! ¡Halo especial! ¡Papio P faire os que son de esas negras! Yo te hablo de siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Para el conquistador de la sierra 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 Rápida de la sierra Quo dan C. C y y y y y y y y Ya para Coino, feliz de enero de Andio, para todos esos espacios. ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Clau! ¡Si es otra rica! ¡Binata! Elvio Ventura y el señor Toscano me trajo dulce de la comisa cotoria 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 Ay, yo me tire perdonada y por eso yo le pido a todos mis amigos por esa boca. Yo me tire perdonada y por eso yo le pido a todos mis amigos por esa boca. Hace mucho tiempo yo me he oído una novia yo llevo una novia que se llama mamilla Hace mucho tiempo yo me he oído una novia yo llevo una novia que se llama mamilla Yo la quise mucho por todo el corazón al paso dormir va y vengo con la canción Yo la quise mucho por todo el corazón y al paso dormir va y me jugó una novia y con eso yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo. Yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo. Yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo. Yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo. Yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo. Yo les digo, a todos mis amigos. Yo les digo, a todos mis amigos, por eso yo les digo, a todos mis amigos. 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 Yo les digo, a todos mis amigos.